Bienvenidos a 50 curiosidades de Joy Bile Número 1 Joy Bile fue lanzado el 23 de agosto de 2023 Desarrollado por Qplay Games No se sabe si el equipo es uno o más desarrolladores Pero solo podemos ver en los créditos el nombre de este estudio Aunque no hay nada más en línea que podamos saber de ellos Pues literalmente fue creado para lanzar este juego Por lo que es un misterio quién o quiénes son los creadores de él Número 2 El juego cumple con todos los clichés del sub-horror de mascotas Y es que todo ocurre en un lugar donde desaparecieron empleados y niños Parecía que este estaba hecho para que los niños disfrutaran Pero en secreto era el peor lugar para que uno pudiera estar Es aquí que nos encontramos con monstruos que se suponía debían ser criaturas para entretener a los pibes Pero ahora nos damos cuenta que dan más miedo que tener que pasar por un callejón oscuro Y no sabemos información tan básica como el nombre o género de la persona que somos Aspectos que últimamente han replicado hasta el cansancio con juegos como Poppy Playtime o el Garden of Bambam Número 3 Y como ya se han ocupado restaurantes familiares, fábricas de juguetes, estudios de animación y hasta un kinder Como locación para los juegos de sub-horror Los desarrolladores decidieron que para diferenciarse de los demás juegos Este estaría ambientado en Joy Bile Un campamento infantil al que los niños iban Y aunque cuando alguien piensa en un campamento lo primero que se le viene a la mente es acampar Hay todo un complejo construido para este Aunque como todo buen juego de sub-horror Solo es una fachada para lo que ocurre detrás Número 4 Al entrar en el campamento de Joy Bile Vemos un video donde el fundador del campamento explica de que se trata Joy Bile Aunque este termina abruptamente Mostrando unas puertas verdes con una cara sonriente Que cambian a unas iguales Pero con cara triste Para enseñarnos por unos segundos un monstruo Que se ha convertido en uno de los misterios principales del juego De este solo podemos notar que tiene ojos rojos Grandes dientes afilados Y una boca muy similar a la de Huggy Wuggy Además de que su figura parece tener orejas Número 5 Antes de entrar en el campamento el prota debe conectar unos cables de colores en el orden correcto Hay unos coches tirados de colores que tienen la clave del acertijo Aunque estos parecen ser bastante particulares Ya que aparentemente no tienen volante Solo una barra de donde agarrarse Estos guerritos tienen ruedas Y lo que parece ser un conector que se puede acoplar uno detrás de otro Por lo que tal vez los empleados del lugar lo usaban para trasladar grupos de niños hasta el campamento Número 6 Antes de entrar en Joy Bile podemos ver un cuarto que parece ser un vestidor Pues encontramos varios zapatos por el lugar Además de una mochila con orejas y otra con lo que parece ser un arbal Quizás se traten de personajes que veremos en un futuro O que solo sean mochilas que nada tengan que ver con los monstruos de este lugar Número 7 Gully Bully es el antagonista principal del primer capítulo de Joy Bile Siendo un monstruo peludo de color amarillo Con largas manos, con garras blancas afiladas Y unos pies bastante cortos en proporción a su cuerpo Su boca es muy particular pues dentro de estas se encuentran sus ojos Pues aparentemente este personaje no tiene cabeza tal cual Además de que cuenta con varios colmillos bastante afilados Que hacen que nadie quiera entrar en su boca Número 8 Al entrar en Joy Bile podemos ver un cartel con una gran cantidad de mensajes dejados Por lo que parece fueron niños que visitaron el lugar Notando que en general todos ven Joy Bile como algo muy bueno Teniendo mensajes como que es el mejor lugar para estar Que lo aman, que son felices por tener un complejo de entretenimiento Aunque hay un par de dibujos en el mismo lugar Y en estos parece estar Gully Y lo vemos en un campo rodeado de niños En un odise que capturará a todos Por lo que puede que Gully jugara a las atrapadas con ellos Sin embargo en ambos dibujos hay un niño hecho a un lado que está llorando Número 9 Otra cosa que vemos en Joy Bile es el cartel de bienvenido De lo que parece ser un gato blanco Aunque al igual que Gully tiene los ojos dentro de su boca Pero este si que tiene una cabeza con orejas y todo El gato en si aún no tiene un nombre oficial Aunque algunos lo han nombrado como Gully Girl Y se espera que sea la siguiente antagonista principal en el capítulo 2 Aunque no se ha confirmado esto Número 10 También podemos encontrar un cartel que nos presenta a la banda Gusano Este trae el mensaje del tiempo de diversión Y nos enseña a 4 gusanos Los cuales parecen tener diferentes personalidades El rojo muestra sus dientes afilados El morado parece llevar varios dulces encima El verde tiene varias heridas en el cuerpo Y parece que fueron unidas con un par de costuras Y el naranja aparentemente no tiene nada raro Pero más adelante veremos que no es así Número 11 Bonsi Dino parece ser otro personaje del mundo de Joey Bile Solo que únicamente lo hemos visto en un par de carteles Siendo un dinosaurio verde Con garras amarillas afiladas y patas cortas Además de que solo tiene un ojo Por lo tanto es un cíclope Protegiendo su único ojo con una gafa Tiene labios de color rojo como Gully Aunque se muestra que este tiene más dientes y púas en la espalda Y puede que tenga algo que ver con el mar Debido al fondo de los carteles Pero eso no se ha confirmado Aunque en estos dice que tengamos diversión Y parece emitir varios gruñidos de Raul Además de que hay un cartel que ha sido rasguñado por él Número 12 El primer acertijo que encontramos dentro del lobby de Joey Bile Es la Joey Will O Rueda de la Alegría Esta tiene su propio cartel en la entrada Estando asociada con la música Mostrando las notas del Do-Re-Mi Y para resolverlo se debe activar la rocola de un lado E ir seleccionando los colores del arco iris Aunque justo aquí nos encontramos con uno de los gusanos de la banda Quien acaba lanzando un Jumpscare cuando se falla mucho Aunque parece que el gusano y la rueda eran independientes Por lo que es posible que los pibes tuvieran turnos ilimitados Aunque el dibujo del arco iris siempre ayuda a recordar el orden de los colores Número 13 Otra cosa que ha intrigado a los fans de Joey Bile Tanto como quien es el monstruo misterioso del video Es cual es la relación entre Gully y la gata blanca a la que llaman Bully Girl Algunos creen que puede ser igual que Huggy Guggy Gizzy Missy O sea una pareja Aunque puede que tengan algún tipo de parentesco Debido a que ambos tienen los ojos dentro de sus bocas Aunque seguramente eso no lo sepamos hasta la siguiente entrega Número 14 A pesar de que Gully Bully no tiene una cara No ha impedido que los fans traten de darle emociones Algo que es posible pues el personaje si que tiene ojos y boca Solo se necesita de agregarle unas cejas extra para hacerlo Y se puede conseguir que sea bastante expresivo Aunque replicarlo en su modelo 3D si que cuesta un poquillo más Por lo que siempre tendrá cierto aspecto perturbador Número 15 Afortunadamente este juego no copia literal lo de los demás del mismo estilo Y en lugar de darnos pantallas de muerte Donde se presentan mensajes o letras como en el caso de Poppy Playtime Las aprovechan para mostrar una serie de diversos recuerdos O al menos eso cree la comunidad Pues en estos parece que se están usando los juegos que vemos ahí Como resbaladillas, el tren o el carrusel Lo que hace mucho creer que el prota fue uno de los niños que disfrutó del campamento Antes de que todos desaparecieran Aunque en esos recuerdos el lugar luce tan vacío a como lo está ahora Número 16 Catplay Games puede no tener mucha información de la que hablar Pues parece que apenas están incursionando en las redes Incluso hace poco crearon su propio TikTok En el que solo han publicado el trailer del juego Y aunque no hay nada más de lo que hablar Sirve de pretexto para anunciar que me he hecho un TikTok oficial Así que me pueden ir a seguir ahí Que lo dejo en la descripción y fijado en los comentarios Número 17 La primera vez que vemos a Wooly durante el juego Es a través de una cámara de seguridad Sentado frente a una pared en un cuarto pequeño Con manchas de sangre Este no hace ningún movimiento hasta que se arregla la electricidad Momento en el cual desaparece Puede que el volver a tener energía haya despertado a Wooly Número 18 Algo que la mayoría de los jugadores notó hasta revisitar el juego Es que hay tres cuartos en las alturas Donde se alcanzan a ver siluetas humanas mirando desde detrás de un espejo Al llegar a este lugar podemos ver que estas figuras son simples recortes de siluetas humanas Aunque si alcanzamos a llegar a este cuarto modificando el juego Podremos ver un easter egg bastante peculiar Pues en una de las pantallas del cuarto se ve el motor de Unreal Engine Abierto, modificando este juego Y detrás de cada silueta parece haber un poco más de información de los creadores Por ejemplo, los niveles y modelos son de Glomi 2021 Quien hizo el código del juego fue Chimalete Quien ya había sacado un juego indie en el pasado Además de mencionar a Zaina Hulborov De quien no hay literalmente nada de información en internet Los otros dos cuartos con siluetas no tienen nombres detrás Pero se encuentran en los pasillos de la persecución final de Wooly Por lo que parece que están viendo el desempeño del prota Y el lugar no está tan vacío como se aparenta Número 19 Por alguna razón el juego inicia dentro de las instalaciones de Joey Bile Al parecer, el protagonista viene de la salida de un tal nivel B1 El cual no tiene nada detrás de las puertas Pero parece llevar un área de vigilancia o mantenimiento Debido a las cámaras o agarritos que encontramos en el lugar Cuando subimos por el ascensor hasta la entrada de Joey Bile Podemos encontrar varias puertas Y una de ellas dice salida nivel B2 Por lo que es posible que esa salida sea la única manera de entrar al campamento Desde que fue cerrado Número 20 No hay que ser genios para ver cuál es el personaje de quién tomaron la mayor inspiración para crear a Wooly Bully Pues hasta el nombre suena parecido Aunque no es lo único en lo que se parecen Pues al igual que Hoogie Bully Es el primer monstruo que se encuentran Al principio parece inmóvil Pero después de activar algo ya no lo vemos Da una persecución final Y parece caerse en el final del juego Además de que ambos son muy peludos Y sus focas bastante parecidas Lo que ha llevado a los fans a preguntarse ¿Quién de estos dos ganaría si se enfrentaran? Número 21 Blenny es el gusano de color naranja Que nos puede hacer un Upsker Tras tres errores en el juego de Joey Will A pesar de que este era el gusano Que más normal se veía del cartel Sin embargo lo más seguro es que no perteneciera a este juego A pesar de que aparece en el video de bienvenida de Joey Bile Pues cuando regresamos a este lugar Blenny se ha ido Además de que está detrás de la puerta Con contraseñas echando Su nombre se confirma Debido a que se puede encontrar un dibujo de este junto a su nombre Y aunque no queda claro quién lo dibujó Seguramente haya sido un niño Número 22 Dentro del cuarto de seguridad Donde podemos ver las cámaras en la primera parte del juego Es posible encontrar tres cámaras desconectadas Una de estas a un lado del escritorio principal Y las otras dos dentro de un cajón Lo que podría indicar que algo se estaba metiendo con las cámaras Y buscaba desactivarlas Haciendo que los encargados de seguridad Tuvieran que aprender a cambiarlas Y tener repuestos de estas Número 23 El menú del juego nos presenta un escenario bastante peculiar Un pasillo de Joey Bile En el que al fondo podemos ver una silueta negra De quien parece ser Gully Bully Además de estar al sol con un par de dibujos Aunque lo más curioso es que este Gully es completamente negro Y no parece tener boca Además de contar con una luz detrás de este Que siempre parpadea Por lo que el modelo es así Para dar un mejor efecto de contraluz Número 24 Algo que preocupa a algunos jugadores Es que para ser el primer juego Tiene un costo alto de 9.99 dólares Se entiende que esto es porque cuenta con actuaciones de voz muy buenas Y que cosas de esta calidad requieren recaudación Sin embargo Y por ejemplo El primer juego de Poppy Playtime Salió por 5 dólares prácticamente Y desde la salida del capítulo 2 Es completamente gratis Por lo que algunos creen Que las siguientes entregas Irán aumentando en precio Lo que se puede convertir en una barrera Para quienes no crean Que valga la pena gastar 15 o 20 dólares Número 25 Se estima que el juego ha recaudado en Steam Cerca de 29.000 dólares Solo con este título Lo que está lejos de convertirlo En un gran éxito Pero es una cantidad decente Para crear un capítulo nuevo Solo esperemos Que sepan aprovechar bien su potencial Y crear un juego Que pueda rivalizar con los grandes De los juegos del soft horror Número 26 Otra cosa que podemos ver al inicio de la aventura Son unas marcas de garra sobre la pared Justo encima de un mural Con una flor en medio Parece haber gotas de sangre Y por alguna razón Hay una flecha roja Que parece indicar Donde está el cuarto de electricidad Pero está tachada Como si hubieran querido borrarla Número 27 Otro de los dibujos de gusanos Que podemos encontrar Nos presenta a Zayne Quien es de color morado Por lo que algunos creen Que se trata de la gusano Que tiene dulces En el cartel de la banda gusano Aunque en el dibujo Tiene corazones Y no dulces como en el cartel O en su versión real Que podemos ver espiando Por lo que aún no está confirmado Que sean los mismos gusanos Número 28 Si te preguntabas Donde es que estaba el cuarto Donde podíamos ver a Gully A través de las cámaras de seguridad Está más cerca De lo que imaginabas Pues literalmente Se encuentra atravesando La pared del cuarto de cámaras Y aunque el cuarto Solo está hecho a medias Podemos ver que los desarrolladores Pusieron la cámara de seguridad Desde donde vemos todo A pesar de que ni pared Para sostenerla crearon Aunque una vez se sube Por el ascensor Vuelve a aparecer en el lugar En donde estaba Número 29 Una de las puertas Con cara triste y feliz Que vemos en el video De introducción Antes de que el monstruo Desconocido aparezca En el video Es la que se abre Al superar la Joywheel Esta es la de la cara feliz Y justo al final Del pasillo que se abre Podemos encontrar La puerta con la cara triste Pero en medio de estas dos Hay un gran hoyo Y solo un par de maderas No muy resistentes En el camino También hay puertas extra De color rojo y amarillo Pero no llevan a nada Aunque lo curioso Es que aparentemente Toda esta destrucción La creó el monstruo Que vemos en el video Número 30 Otro gran parecido Que Willy Bully Tiene con otro personaje De juegos of horror Es con el Captain Fiddles De Garten of Bambam Y es que ambos Parecen no tener cabeza Por extremidad Y su torso es toda esta Por lo que si alguna vez Te preguntaste Que pasaba si mezclaban A Huiui con el Captain Fiddles Probablemente Willy Bully Sería el resultado Número 31 Morty es otro de los nombres Que tiene un gusano En uno de los dibujos Que podemos encontrar Este es rojo Y parece estar enojado Nuevamente Coincide con el gusano rojo Del cartel Aunque aquí no se ven Sus dientes afilados Cosa que si mantiene Su versión que acecha El jugador La cual también Lleva un ojo colgando Número 32 Al principio del juego Podemos encontrar Un cartel que dice La preocupación Y atención Son sus caminos Hacia la seguridad En el lugar de trabajo Insinuando que los trabajadores De esta área Se encargaban De la seguridad del lugar Justo encima de este cartel Encontramos el primer mensaje Que dice Evil Pero este no es el único lugar En donde podemos encontrarlo Pues la puerta Que se abre Con un peluche de conejo Está repleta De esta misma palabra Escrita una y otra vez Por lo que tal vez Aquí esté encerrado Alguien muy malvado Número 33 Parece que estos mensajes De Evil Están relacionados Con el monstruo desconocido Que vemos en el video Pues podemos encontrar Un dibujo lleno De esta palabra Muchos creen Que se trata De la criatura del video Teniendo las mismas características Como ojos rojos Y una especie de oreja Aunque destaca Que esta criatura Parece tener botones Y una marca azul Que atraviesa su ojo Con esto Creadores como Eddie Playtime Nos han dado una idea De como podría verse Esta criatura Una vez debute Siendo bastante robusta Y poderosa Aunque siempre puede venir Con cambios Número 34 Una de las mecánicas Que más sorprendió A los jugadores De Joy Bile Fue que la persecución final Se debe abrir una puerta Con un código Que cambia aleatoriamente Podemos saber Cuál es Porque los números Aparecen mientras Estamos escapando Y cada que Willy Willy nos atrapa Hace que el código Vuelva a cambiar Por lo que hay que estar Muy atentos en este final Además de saber Escribir el código rápido Número 35 Dentro de Joy Bile Hay muchas reglas Como que siempre Ponen la seguridad Primero Que los niños Debían usar zapatos especiales Para subir a los juegos Fomentaban el respeto Entre los niños Dándoles un área Para comer Y permitiéndoles Escalar estructuras Que fueran hechas Para eso También las reglas Mencionan que Tenían un área Para descansar Prohibiendo saltar De atracciones Correr en escaleras O tener comportamientos Agresivos Pues este lugar Estaba enfocado En hacer que se divirtieran Y crear memorias positivas Número 36 A pesar de que las reglas Parecen tener sentido Para un campamento Para niños Nos encontramos Con un periódico Que muestra Que el fundador Harrison Vanderbilt Fue arrestado Aunque las autoridades No quisieron revelar Los verdaderos crímenes De esta persona Y la verdad Detrás de ella Ha hecho añicos La percepción Que se tenía de un hombre Que buscaba Ser feliz a los niños Además de que Los que estaban En ese campamento Se reportaron Como perdidos Al igual que los empleados Que trabajaban en el lugar Por lo que el secreto De Vanderbilt Debió de ser bastante serio Si hasta la misma policía Trató de no revelarlo Número 37 Es gracias a un par de videos Que se nos revela Más información Sobre la desaparición De los niños Estos fueron grabados Por la misma persona Quien se identifica Como Ethan Jenkins Cronológicamente El primer video que graba Lo hace en el vestidor Donde se encuentra El oso de peluche Este dice Que algo terrible Acaba de pasar Pero ocupa su tiempo Para hablar del oso Aunque no se arriesgue A revelar todo sobre él De todas formas Parece que no llegó muy lejos Pues a la grabación Que se encuentra A un lado del cuarto De seguridad Nos dice que todos Han desaparecido Y es el único con vida Además de que Se está escondiendo De quien la mayoría cree Es Gully Bully Pidiendo que envíen ayuda Pero al final Se ve entrar a Gully Y los gritos de Ethan Número 38 En el lugar En el lugar donde Encontramos la grabación De Ethan También vemos Que hay un lavabo Muy particular Pues parece tener Marcas de manos Ensangrentadas Así como una gran Mancha de sangre Adentro Probablemente esta sangre Pertenezca a Ethan Quien mientras escapaba De Gully Pudo limpiar la sangre De sus heridas Por unos momentos Antes de que este Acabara con él Número 39 Teddy Bear Es un osito de peluche Que como nos contaba Ethan Es mucho más De lo que aparenta Sirve para abrir puertas Y muchos creen Que lo usaban Para que los niños Pudieran avanzar A las pruebas Sin desviarse Pudiendo acceder Solo a los lugares Que se les había indicado Por ello podemos ver Que una puerta Pide un conejo En lugar de un oso Por alguna razón Este oso parece Tener muchas costuras Por todo su cuerpo Y usa un par de pilas De Joy Ball En su espalda Aunque parece Que su chip especial Está en su pecho Además de que le falta Un ojo Y tiene un cuadro Cerca de la oreja izquierda Algo curioso Es que vemos a Wully Wully Llevándolo en el primer mural En el que aparece Incluso podemos encontrar Un cartel de este mismo personaje Que dice No olvides tus juguetes Y vemos como Wully Está con una vela A punto de quemarlo Por lo que es probable Que este oso Sea icónico en el campamento Lo que explicaría La mochila de oso Número 40 Además de la Joy Wheel Había otras formas De divertirse dentro de Joy Bike Podemos ver una especie De carrusel Donde pasa los carros Que vemos al inicio del juego Lo que indica Que esos carros Del inicio Podían no estar funcionando Además solo vemos Una parte del recorrido De estos autos Ya que hay algo así Como un semáforo Y solo hay una luz roja Con cara triste encendida Que parece impedir su avance Por lo que tal vez En futuras entregas Podamos usar los carros Para atravesar Las instalaciones del lugar Número 41 Otro dibujo de los gusanos Nos presenta a Ronnie Uno verde Que parece estar muy feliz También hay un gusano verde En el cartel De la banda de gusanos Este es quien parece estar roto E incluso su versión real Aparenta tener el mismo estado De deterioro Con varias cicatrices En todo el rostro Lo que indica Que no tiene muchas razones Para ser feliz Número 42 La cámara que se encuentra Al lado del cuarto de seguridad No parece tener una marca En específico Pero se puede alcanzar a leer Que es una cámara De 24 megapíxeles Por lo que tomando en cuenta Que la primera videocámara Que salió en la venta De 24 megapíxeles De Butón 2008 Los acontecimientos del juego Deben de ser después De este año Número 43 Dentro de todos los post-it Que encontramos en la entrada Del campamento Hay uno hasta la esquina Que parece haber sido Completamente borrado Se cree que este fue El comentario del niño Que aparece alejado de todos En los dibujos Y que lo borraron Porque él había visto algo Que no querían Que nadie supiera Número 44 Aunque podemos ver Que Joy Bile Parece tener de logo La boca de Gully Bully Mostrando sus ojos Y dientes afilados En un inicio Había uno completamente diferente Y que se mantiene En el avión Dibujado en el suelo Donde el nombre de Joy Bile Está sobre una nube azul Y a un lado Vemos un sol sonriendo Quizá esta era La mascota principal Del campamento Antes de que llegara Gully Y sus amigos Número 45 No sabemos cuánto tiempo Lleva el lugar abandonado A pesar de que se ven Personas vigilando En cuartos superiores Lo interesante es que En la recepción de Joy Bile Podemos ver que aún Hay Slime's Gummy Friends Unas gomitas de gusanos Que parece eran dadas A los niños Que llegaban al lugar Número 46 La Playzone Parece ser el lobby principal De Joy Bile Donde hay varias actividades Que hacer Siendo sospechosamente igual A la Game Station De Poppy Playtime Aunque en este lugar Podemos ver una especie De calendario en un póster A lo largo de los 30 días Notamos que hay Tres eventos importantes Colorful Creations Puzzle Planet Y Bubble Bonanza No se sabe Para qué hacían referencia Pero pueden ser pistas De siguientes locaciones Del juego Número 47 Cuando podemos ver A los demás gusanos Acechar al prota Nos encontramos Con varios cúmulos De lo que parece ser Bava de los diversos Colores de los gusanos No se sabe A qué se deben Pero algunos teorizan Que son los desechos De los humanos Que comieron Y tuvieron que desechar Por lo que cada montículo De baba Son uno o más Humanos vomitados Número 48 Podemos encontrar Un par de puertas Que parecen ser Solo para el personal Autorizado Curiosamente También tienen Una pantalla Para poner un peluche Y abrirlo Sin embargo En ambas Esta pantalla Parece haberse Vuelto loca Y no funcionar Por lo que no sabemos Qué tipo de peluche Pida para ingresar O si se ocupa Otra cosa Número 49 Hay un pasillo Lleno de diversas puertas Que dan a diversos sectores Los cuales van Desde la A Hasta la D Sin embargo Las únicas puertas Abiertas Son para el sector B y C Aunque esto no sirve De nada Pues en ambos caminos Hay varias cajas Bloqueando el paso Por lo que es posible Que veamos estos sectores Hasta el siguiente capítulo Número 50 Podemos encontrar Un par de carteles Que nos hablan Un poco más De la personalidad De Gully Bully En uno de estos Lo podemos ver Junto a un par De latas De pintura chorreadas Sosteniendo un pincel gigante Con el que escribe Joy Bile En otro Logramos verlo Columpiarse Aunque las cuerdas Del asiento Están rotas Y parece que En cualquier momento Se caerá Mientras que en otro Vemos el mensaje Explora Crea Y descubre A la vez que Gully Parece estar jugando Con algunos cubos Y debajo Hay un último mensaje Que dice Libera tu imaginación Infantil Parece ser otro niño Que se está divirtiendo Y no tanto un monstruo Y pues estas han sido Las 50 curiosidades De Joy Bile Que han costado Un huevo de encontrar Si el video les gustó No olviden dejar alto like Y pues ya Sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro